Cuando llegué a España me acuerdo que tenía como la cabeza reseteada en el sentido de que no tenía nada de qué pensar, nada de qué preocuparme. Se te notaba yo creo. Pero de golpe empezó a pasar todo el confinamiento y todos los kilómetros y todo el estrés y no saber cuándo voy a volver y no tener como esas seguridades que a mí me... Te tranquilizan. Me tranquilizan y me hacen sentir ordenado. Y agarro y me pongo a pensar todo el tiempo en qué gana de estar en mi casa, qué gana de no joder acá. La convivencia... Martín, lo que estés aquí disfruta. Nosotros te aguantamos, tenemos una cama para ti preparada. Eres un tío educado, no molestas. Eres un tío simpático, agradable, no te preocupes. ¿Te han cancelado el vuelo? Bueno, es iCovic. Le han cancelado el vuelo a los campeones olímpicos de rugby que pesan 140 kilos. Le han cancelado el vuelo a Duki y a Bizarrap. Pues a ti también te ha tocado. Entonces, lo que te queda aquí, disfruta. Noticias buenas que te doy. Messi te ha seguido en Instagram y te ha hablado. El Kun Agüero ya está entrenando en el Barça. Mañana ya podemos ir a comer fuera y hacer lo que nos apetezca. Se nos acaba el confinamiento. Podríamos haber ido hasta hoy. Nos ha dado pereza. Mañana haremos algo. Te siguió Messi en Instagram. Voy a contar la historia para los seguidores de Coscu. Esto era hace, yo creo, unos cuatro días aproximadamente, ¿no? Estaba Coscu en una bici estática, que tengo en mi habitación, que no utilizo. Y de repente está así con la bici dando vueltas y está con el móvil Coscu y dice Amigo, me siguió Messi. Y yo, ¿qué dice? A las 3 y 20 de la mañana. No, de hecho, no me dijiste me siguió Messi. Estabas tú con el móvil a las 3 y 20 de la mañana y empezaste... Y yo, ¿ha muerto alguien? O sea, 100% alguien que mira el móvil y se pone a llorar de madrugada, dices, ¿ha muerto alguien? No me lo puedo creer. Y yo, ¿qué dice? No, no, igual algo hablamos antes. ¿Te acordás que yo estaba con tantas dudas que te dije... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sí, pero yo no veía qué era. O sea, te estabas llorando y me decías No me puedo creer. Yo sé que repetí 20 veces seguidas No lo puedo creer sin hacer cualquier rato. No lo puedo creer. Y de repente me dice Me siguió Messi. No, me escribió. Te escribió y luego te siguió. Claro, no sé cuál hizo primero. Te escribió y luego te diste cuenta que te seguía. Claro, pero me parece un mensaje de Messi y ahí es donde no entiendo nada. No sabía ni que había seguido. A las 3 y 20 de la madrugada. Bueno, como dijo él, todo lo que dijo él, pero yo no me voy a olvidar nunca que no lo podía creer. Literalmente era como muy rara la sensación y yo estaba esperando que sea fake porque, viste, cuando nos debe... Bueno, le debe pasar a todos que de golpe te llega un mensaje de tal y en vez de una L tiene una I mayúscula, que es igual. O cosas así. Dije, bueno, este debe ser Leo Messi con un cero. Sí, pero te saltó la notificación, ¿no? Sí, bueno, pero lo que primero pensás es no. Ya. Y entonces te miré y te mostré y de golpe volví a ver y como que mi cabeza explotó y leí el mensaje y el mensaje decía algo tuyo encima. No, el mensaje no tiene sentido. O sea, y encima a mí no me sigue el hijo de la gran puta enano. O sea, es increíble. El mensaje empieza con un... Bueno, léelo. Habló una banda. No, no, habló. La gente dice es el Community Manager. Community Manager, pero si le mandó siete notas de audio, Messi. Sí. Community Manager debe ser un imitador de Messi. Yo quiero decirle que no lo podíamos creer la persona. Este es el mensaje con el que te abre Messi, ¿no? Lunes, 2.57 de la mañana. ¿Cuánto? ¿Qué hora es? No, ese es el mensaje. Sí, pero 2.57. Sí, 2.57. Me acordaba más o menos. Sabía que era muy tarde. Sí, porque el mensaje llegó ahí, pero yo ni siquiera estaba viendo mucho el celular. Claro, igual lo ha visto incluso más tarde. Lo vi tres y cuarto, creo yo. O estuve, literalmente, también. O diez minutos, doce minutos. Diciendo no me lo puedo creer. Como sin leerlo. Literalmente, me temblaba la mano para abrirlo. Literal, vos me viste. Pero bueno, me puso ahora Ibai no habla más al pedo. Ja, ja, ja. Ahora Ibai no habla más al pedo. Es el primer mensaje. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? No entendí, pero no le pregunté. Me puso, no sigo mucho esto, pero este último tiempo y sobre todo en la Copa le di más bola. Y el Kun y todos los pibes de la selección hablaban de vos y de todos. Yo los veo en los cortes de TikTok. Que eso también nos... No, no, apareció una expresión. Bueno, yo le contesté. Ya le había escrito una banda, mensaje a Messi. Me decía, no lo voy a escribir. Le contesté, amigo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, te debo la vida. Y me dice, boludo, el primero que me pidió un saludo para vos fue mi primo en la Copa América de Chile. Y yo al toque le puse, no quiero molestarte. Sí, lo sé, lo tengo, lo subí dos veces. Te juro que estoy todo transpirado. Leo, no te voy a molestarte, lo prometo. Pero si supieras, loco, si supieras el amor que te tengo. Y me dice, bueno, este es el último mensaje que voy a leer porque ya igual siento que no está bueno de filtrar todo. Exponer. Por respeto a mi ídolo. Me pone, jaja, sí, lo sé. Me lo dijeron varios. Siempre te veo en los cortes de TikTok porque yo de lo otro no entiendo nada, pero varias cosas vi. Y bueno, nada. Y sabía que estábamos juntos. Sí, sí, sí. Sabía que estábamos en la misma casa. Y bueno, gente, la realidad es que lo último que quiero decir es que nosotros estábamos en confinamiento y estábamos pasando por un momento de mierda con Ibai, los dos encerrados ahí sin poder hacer nada. Yo estaba bastante triste y me levantó, me levantó como nada, pero como nada, eh. Al otro día me parecía Superman. Era una locura. No, no, estabas loco. Yo estaba totalmente loco. Pero ¿a qué se quiere referir con…? Pero pará. Pero ¿a qué se quiere referir con Ibai y yo no puedo hablar el pedo? Porque dice que no te iba a seguir nunca o algo así. Nadie sabe, no, no. Nadie sabe. Y pará. Y... ¿Qué significa el pedo? Ah, porque vos en las historias ahí estás diciendo. Yo en las historias me rapeás y me decís a ti no te seguirá nunca o algo así. No me jodas. O sea, vio mis historias. ¿Vio nuestras historias rapeando? ¿Imitando a Bennett? No me jodas. No me jodas que me pongo la gorra que parezco gilipollas. No nos habíamos dado cuenta. Y yo te dije que nunca te ibas a seguir Messi. A ver, voy a ver las historias. No, no, no las pongas. Es que son muy lamentables. Vamos a dar por hecho que pasó así. Es que son muy lamentables con la gorra y lo que decimos la asco. Bueno, pero pará. Yo quiero decir lo último que Messi, yo de verdad, gente, soy la persona menos mentirosa y menos vendehumo. Pero lo de Messi no tuvo sentido en ningún aspecto. En general, le contamos de nuestra situación y me dijo, che, espero que se mejoren pronto. Yo tengo un montón de gente en Barcelona. Escuchen lo que nos dice. Me manda, tipo, audio, tipo, preocupado, pero real. Se preocupó más por Vicky Rebels. Se lo deja por WhatsApp. Y me dice, hey, chicos, cualquier cosa, me piden, me piden lo que necesiten. Yo realmente, allá en Barcelona, bueno, viví tanto tiempo que tengo lo que necesites. Tengo una persona que te puede sacar del confinamiento excavando un túnel. Yo le dije, cualquier cosa que necesiten ahí, avisen. Dale, igual tranqui. Amigo, yo nunca te voy a pedir nada, vos estás loco. Y me pone, bueno, pero estás en Barcelona y es jodido. Yo tengo gente ahí, así que cualquier cosa, avisen, no sean boludos. O sea, yo no lo puedo creer. Literal, no lo puedo creer, gente. Ahora estoy transpirando de nuevo, porque lo volví a leer y estoy transpirando de nuevo. Yo un día nunca se me olvidará que de hecho tengo una nota de voz, no la voy a poner por respeto, pero para que la gente se lo crea, algún día lo pondré. A mí hace un año y medio me banearon de Twitch, me banearon de Twitch un año y medio porque se veía un culo. Y el Kun Agüero, es que son muy así ellos, el Kun Agüero me envió como tres notas de voz sin que yo le dijera nada desde el coche y me dice Ibai, amigo, vi que te banearon de Twitch. Dígale que te quiten el baneo o tengo que ir a romperle la cabeza a puñetazo. ¿Quién se creen que son estos tipos? Yo tengo contacto a Latinoamérica donde quiera, pero yo me agarro a piña con... Pero ¿qué está diciendo? Si no le habías dicho nada. A mí me dijo lo mismo. Me dijo que te quiten eso inmediatamente. Chao, crack. De la nada. O sea, de la nada. Pero esto en mayo del año pasado. Yo quiero agradecerle también al Kun porque yo estoy seguro, seguro que el Kun fue la persona que hizo que Messi pueda conocerme. Y independientemente de mandarle un saludo a toda la gente de la selección, pues la aposta es que por lo que nos dio a entender ante la Copa América... Lo debe conocer por la selección porque a ti te habló Emiliano Martínez y también vi que a mí me había hablado y a ti te habrá hablado mucho el Papu. Sí. El Papu, Emiliano, el Kun. Todos, todos, todos. Entonces, ahí está lo que dice Messi, lo que nos escribió, que le pasó que en la Copa América al estar encerrado ahí en la cápsula concentrando, por ahí ponían videos o se reían o imaginate que... O al streaming te puede poner tuyo. Hace poco subieron una foto, creo que fue Gio Lochelso que puso los pibardos. ¿Entendés? Entonces yo siento que debes haber hablado, dicho cosas. Y yo creo que muchos a ti te conocían de antes, solo que quizás la Copa América quizás alguno que no te conocía te ha conocido, pero probablemente muchos, tú piensas que el Kun es muy amigo de Messi. Nada, el Kun fue para mí ¿me entiendes? Son de la misma generación también. Vivieron todos juntos, son de la misma generación. Pero para cerrar el tema les quiero decir que de verdad estoy muy agradecido con el Kun. Creo que si tuviera que... No sé, decir a quién le debo más. Obviamente todos le demos la vida a Messi por tanto, tanta entrega, pero loco, yo al Kun le debo muchísimo y nunca voy a dejar de mencionarlo y de valorar todo lo que hizo por mí. Y lo quiero remarcar porque realmente tengo muchas ganas de que él lo sepa, él ve los videos, así que seguramente le llegue el highlight de agradecimiento. nada, no puedo creer todo lo que ha hecho por mí. Bueno, y que además el Kun Agüero se hace querer por cómo es, pero es decir, si el Kun Agüero fuese imbécil, obviamente tú no lo dirías de manera pública y a lo mejor podréis incluso hacer algo en Twitch o en redes sociales, pero no le querrías tanto como le quieres ahora mismo. Es decir, que tú al Kun le quieres también por cómo es, no por quién es. O sea, por quién es te impacta, pero a mí el Kun Agüero que tres meses después de conocerlo, me diga que va a quemar las oficinas de Twitch si no me quitan el baneo, cuando no le conozco de nada, me hace ser una persona pues que le tengo cariño, aparte de ya ser quien es, ¿me entiendes? Es como Messi, que le dices que estamos confinados y nos dice conozco un montón de gente en Barcelona si necesitáis ayuda, se ha preocupado más por mi Messi que Ander, a mí me impacta y encima es Messi, pues obviamente, no sé si me entiendes, que también el cariño se gana por como son ellos, si fuesen muy prepotentes, muy imbéciles y no nos diesen bola nunca, al final acabaría sin tener relación con ellos, ¿me entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!